Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la mejor información. La Secretaría de Salud de Guanajuato reportó este lunes 498 nuevos contagios de coronavirus en la entidad y 50 decesos más. Ante estas cifras, Guanajuato suma 96.660 casos confirmados y se acerca a los 7.000 fallecimientos, al resultar un total hasta ahora de 6.841 muertes. Sobre los nuevos casos, es la Ciudad de León la que registra mayor número, con 168 nuevos pacientes, así como el número de muertos, al reportar 11 fallecidos. Hasta hoy suman 81.263 personas recuperadas. El gobernador de Guanajuato, Diego Cino y Rodríguez Vallejo, pidió a la Federación no vacunar a funcionarios y que en su estrategia vayan primero por las ciudades y no en zonas alejadas. El Estado espera en las próximas semanas otras 19.500 vacunas para el reforzamiento para el personal de salud que ya fue vacunado. Ante la estrategia que tiene la Federación de vacunar primero a población marginada de zonas alejadas de la ciudad, el mandatario estatal señaló que ya hubo un llamado desde los mandatarios para que se aplique en ciudades con mayor contagio. Y es que este fin de semana, periódico Correo dio a conocer fotografías de servidores de la nación siendo vacunados contra el coronavirus. Mientras que Guanajuato se encuentra en semáforo rojo, los casos de contagio de COVID-19 van a la alza y un hospital general que casi llega al 90% de su capacidad en la capital, el alcalde Alejandro Navarro Soldaña, decidió salir a vacacionar junto a su familia por segunda ocasión. Las redes sociales volvieron a exhibir al alcalde capitalino y a su esposa, la presidenta del DIF, Samantha Smith, a quien se le ve posando en alguna paradisiaca playa. No es la primera vez que Navarro no aplica la indicación de quédate en casa y las recomendaciones que él mismo ha hecho a la ciudadanía y opta por irse de viaje en medio de la pandemia. La primera ocasión fue a finales del pasado mes de junio, cuando un usuario de Facebook exhibió al presidente municipal de Guanajuato en el aeropuerto y haber tomado un avión que lo dejó en Cancún, Quintana Roo. Usuarios en redes sociales lo volvieron a hacer al compartir una imagen de Samantha Smith tomando el sol en una hamaca. Las críticas no tardaron en inundar las redes sociales y los cibernautas no dejaron pasar la oportunidad de cuestionar la calidad moral del primer edil. Se presume que Alejandro Navarro salió de viaje desde el pasado viernes y regresa hasta este martes. Fuentes allegadas a la presidencia municipal confirmaron el viaje del presidente municipal junto a su familia. Checa todos los detalles de nuestra información en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti más información.